Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si puedes tomar agua con tu mujer de esta manera, está bien Pero si al hacerlo de esta manera la botella no llega a tu boca, estás con la mujer perfecta Y como serás mi futura esposa, solo pondré tres condiciones Uno, no vuelvas a mirar a nadie más Dos, no vuelvas a pensar en nadie más Tres, no vuelvas a hablar con nadie más Y cuatro, respeta las reglas uno, dos y tres Tres, no vuelvas a pensar en nadie más Me quieren casar y no saben ni barrer, ni planchar, ni hacer de comer, ni trapear No manches, pinches hombres Tres, no vuelvas a pensar en nadie más